Comenzamos con el Chelsea. El cuadro inglés se ha interesado en Hendrick, el niño maravilla del Palmeiras, al que el Real Madrid y Barcelona siguen muy de cerca. El brasileño acaba de cumplir los 16 años, por lo que ya firmó su primer contrato profesional. Sin embargo, en caso de que el Chelsea haga una oferta y la acepten, deberá permanecer en Brasil hasta que tenga 18 años, ya que el Brexit impide que los jugadores menores de 18 años lleguen al Reino Unido. Pero el Real Madrid es uno de los más interesados y no lo perderá tan fácil. Te dejamos la pregunta del día. Si fueras Hendrick, ¿por quién ficharías? ¿Chelsea, Real Madrid o Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Mauricio Pochettino ha dado su primera entrevista tras dejar el puesto de entrenador del PSG y lanzó un dardo al Paris Saint-Germain. Está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions, siempre se puede pensar que ha sido un fracaso. En todo caso, es un fracaso de 50 años, no solo de una última temporada. Hay un Manchester City que confía en un entrenador que lleva 7 años y un PSG en el que tienes que llegar y ganar. Y ganar la Champions, aseguró. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el PSG debe darle más tiempo a los entrenadores? ¿Por qué? Te leemos en los comentarios. Tanto Joan Laporta como Xavi han dejado muy claro que el mercado de fichajes del Barcelona no está terminado. Aún esperan conseguir uno o dos fichajes más. Xavi quiere reforzar el área defensiva, ya que este año mundialista habrá demasiados partidos y quieren evitar lesiones. Pues bien, el club catalán tiene un plan B en caso de que Marcos Alonso no termine llegando. Sergio Reguilón, ex madridista, y Xiao Enrique del Mónaco serían las alternativas. Pero en las últimas horas ha aparecido una tercera opción. Angeliño del Epsic tiene contrato hasta 2025, pero quiere salir esta temporada. Su precio podría rondar los 30 millones de euros. Antes de continuar, queremos agradecer a Heike Padilla, Adriano Ramos y Elkin Yair por suscribirse a nuestro canal. Solo para futbolistas, a todos los que se suscriban y comenten, les mandaremos saludos. En el próximo video, te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy puede ser clave para el futuro de Kepa Rizabalaga. El arquero del Chelsea está a marcharse al Nápoles. Sus agentes se encuentran en contacto diario desde hace una semana con el conjunto italiano para cerrar su sesión por una temporada. Todas las partes están de acuerdo, solo faltan un par de detalles para que se haga completamente oficial. Liverpool acaba de renovar a Diogo Jota. El cuadro inglés anunció que el portugués ha firmado un contrato largo con los Ritz. Es un futbolista muy importante para Jurgen Klopp y por eso han decidido quedarse por las próximas cinco temporadas. Tiene contrato hasta 2027. Por su parte, Manchester City busca blindar a Fodem. Ya alcanzaron un acuerdo para renovar hasta verano de 2027 a Phil. Se convertiría en uno de los mejores pagados del mundo. De momento tiene uno de los salarios más bajos de la plantilla, pero con el nuevo contrato será de los mejores pagados. Es pieza clave del Pep Guardiola. De esta forma, Phil Fodem será muy difícil que salga sin que el City lo permita. Desde Francia se dice que Kylian Mbopé exige al club que despidieran a Pochettino. Al francés no le gustaba la forma de dirigir a del técnico argentino y le dijo a los dueños del equipo que renovaría su contrato siempre y cuando Pochettino se fuera del cuadro. Quería que llegara otro entrenador con una mejor visión, que es adaptar al estilo de juego de Neymar, Messi y por supuesto el mismo. El Barcelona le ha dado las gracias a Óscar Minguesa a través de su cuenta oficial de Twitter. El futbolista ha completado su traspaso al Celta de Vigo. Alexis Sánchez ha pactado con el Olympique de Marsella. El delantero chileno llegará a Francia, pero ganando la mitad de lo que ganaba en el Inter. Tendrá un salario de 3 millones de euros y llega de forma gratuita tras terminar su contrato con el conjunto italiano. Renato Sánchez está nada de salir del Lille rumbo al PSG. El jugador ya tiene un acuerdo con los parisinos desde hace varias semanas, pero ambos equipos aún siguen negociando los términos del traspaso. Por otra parte, el Milan se ha entrometido y quiere robárselo al PSG, pero las negociaciones ya están muy avanzadas. Terminamos con Marc Cucurella. Según el Daily Mail, el Chelsea ha aceptado las prestaciones del Brackton y pagarán 60 millones de euros por el español, cantidad que el City se negó a pagar. El futbolista está forzando su salida ya que la semana pidió el transfer request. En las próximas horas podría ser su oficial. Aún falta la firma de ambos equipos. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos a Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.